hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo crisis en el deportivo cali el equipo sigue sin ganar sigue sin poder levantar cabeza y hoy pierde el clásico valle caucano ante la américa de cali pero primero que todo a comenzar por el equipo que plantó el profesor rafael dudamel para el clásico del valle del cauca en el arco estaba guillermo de amores lateral derecho aldair gutiérrez los centrales guillermo urdizo y jorge marsiglia lateral izquierdo cristian mafla con dos volantes de primera línea sebastián leyton y andrés valanta y en la parte de arriba en la parte ofensiva por la banda derecha john vázquez por la banda izquierda johnny gonzález en el centro campo reemplazando a teófilo gutiérrez michael ortega y como único delantero ángelo rodríguez este fue el equipo que plantó que decidió el profesor rafael dudamel para enfrentar el clásico valle caucano ante la américa de cali del profesor juan carlos osorio ahora como lo dije anteriormente crisis en el deportivo cali el equipo no levanta cabeza el equipo no suma puntos y estamos hablando de que de que el deportivo cali de 30 puntos posible sólo ha sumado 77 y estamos hablando de que van a mitad del campeonato en la fecha número 10 faltan 10 fechas para que se termine el campeonato y el equipo como va de imposible que pueda clasificar a los 8 a los cuadrangulares yo lo veo imposible este equipo no se le por ningún lado no se le sacrificio no se le garra no se le dé una idea de juego clara en momentos tiene esas chispas donde se ve un equipo o se ve el equipo campeón del 2021 pero por otras de un equipo desordenado totalmente que juega el pelotazo a lo que salga y así no debe ser los partidos los partidos en que jugase con inteligencia y hoy pierde ese partido con el américa de cali con nueve hombres y el deportivo cali con 11 en jugadores era superior el deportivo cali tenía que ganarlo es que no había excusa ninguna un equipo con nueve hombres que se replegaron que se metieron atrás porque porque obviamente eran menos hombres que el equipo contrario y el deportivo cali no pudo un equipo enredado en la parte de arriba hace los cambios el profesor rafael dudamel y no encontró por ningún lado ingresa buletich pero lo pone al lado de ángelo rodríguez donde ambos jugadores se chocaban no no se encontraban no tenían entendimiento y un equipo totalmente desordenado en vez de estar ordenado como lo hizo el américa de cali el deportivo cali al contrario un equipo desordenado no jugaba por las bandas no aprovechaba las bandas tiraban pelotazos a lo que cayera a lo que pudiese salir en la parte de arriba sin ser inteligentes cuando son cuando esos partidos son menos hombres que el equipo rival hay que ser inteligentes hay que jugar con inteligencia con triangulaciones pero no jugar a la loca a lo que caiga a lo que salga no es así señores y creo que hoy falló el deportivo cali por eso y la situación es compleja para el cuadro azucarero creo que hoy como lo dije en varias ocasiones los clásicos son partidos aparte los clásicos son partidos de mucha inteligencia de mucha concentración y el equipo que tenga unos errores pues el equipo contrario los puede marcar no los puede aprovechar y eso fue lo que hizo el américa de cali un error por la banda derecha por la banda izquierda del deportivo cali y que aprovechó el américa de cali con un centro para adrián ramos que sabemos la inteligencia de adrián ramos sabemos que no se puede dejar solo no sabemos que es un jugador que si lo dejan el área pues se puede marcar y el deportivo cali pues ya iban 11 hombres contra 11 y américa de cali le marca al deportivo cali y aprovecha de ahí para allá américa se montó en el marcador en 20 25 minutos del primer tiempo luego deportivo cali quiere salir obviamente las condiciones de la cancha no fueron las mejores hoy eso era una piscina totalmente un barrial eso era una cancha en pésimas condiciones no sé la verdad cómo se juega en un estadio como estos con mal drenaje y bueno se juega este partido obviamente pero el deportivo cali trató intentó en varias ocasiones y para mí américa de cali fue justo ganador para mí américa de cali con nueve hombres y el deportivo cali con 11 creo que américa fue ordenado con sacrificio los cambios del profesor juan carlos osorio dieron resultado y hay que reconocerle eso al profesor no cuando el equipo no funciona pues se le da palo al profesor juan carlos osorio pero cuando el equipo funciona cuando el equipo o el profesor hace los cambios correctos y gana el juego creo que es todo mérito el profesor juan carlos osorio hoy fue un partido con gallardía de la américa de cali con sacrificio que supo sostener un partido donde el deportivo cali era superior y que obviamente pues es complejo para la américa de cali pero que lo intentó y que fue una hazaña para el equipo escarlata ganar este partido con nueve hombres y el deportivo cali con 11 no fue capaz de ganarle al equipo rojo increíble porque debería el deportivo cali hoy haber pasado por encima de la américa de cali pero no lo fue ahora varias jugadas donde creo que son no acertadas para mí no son acertadas hoy el árbitro roldán creo que estaba no está de buen genio no estaba ya indispuesto el árbitro venía ya he tocado sabiendo que es un partido de los complicados del fútbol colombiano y creo que hay dos jugadas una de la primera de ellas es donde el jugador martínez y aldair gutiérrez van al choque obviamente ambos jugadores van primero aldair va con los taches arriba y el jugador de américa de cali también entra con la pierna fuerte no pero con todo respeto pero para mí tenía que ser roja para ambos o amarilla para ambos pero no haber expulsado al jugador de la américa de cali y al del deportivo cali no creo que ahí falló roldán al haber expulsado al jugador de la américa de cali y al jugador del deportivo cali no haberlo expulsado creo que ambos tenían que ser expulsados de igual manera porque ambos fueron temerarios con la jugada no ambos fueron con los taches arriba y fueron bastante fuerte no sé esos muchachos que piensan porque la verdad son partidos donde la cancha no es la mejor condición y estos muchachos se van al choque a matarse en pocas palabras entonces para mí era roja para ambos amarilla para ambos pero no tenía que haberse expulsado el del américa y el del deportivo cali no y la segunda jugada de larry angulo no con john vázquez que para mí no es falta la primera amarilla no es para mí para larry angulo creo que le quita el balón limpio luego roldán es acá la amarilla larry angulo y el jugador pues se enoja contra el árbitro y ahí saca la segunda amarilla y arroja la segunda para mí sí es pero obviamente si no hubiese sido la primera amarilla pues la segunda no hubiese sido para larry no porque no se hubiese enojado pero hay una mala decisión también de wilmar roldán que hay que manejarlo con tranquilidad wilmar no los partidos son clásicos vallecucanos usted es uno de los mejores árbitros para mí creo que es uno de los que tiene más recorrido un poco más seguro de todos pero no pueden ir un parco un clásico indispuesto no ya luego el árbitro venía con los tachis arriba como se dice entonces para mí hoy fue malas decisiones del árbitro wilmar roldán pésimo arbitraje para el clásico vallecucano que a la final o a los últimos minutos cambian el árbitro no pero mal arbitraje de wilmar roldán hay que decirlo no cuando se cuando los árbitros lo hacen bien pues serían los créditos pero cuando lo hacen mal hoy que fue el partido de wilmar roldán lo hizo demasiado mal pésimo arbitraje y que dañó ese gran partido es el clásico vallecucano entre deportivo cali y américa de cali ahora creo que rafael dúbame ya es ya de estar preocupado creo que ya de comenzar a mirar cuáles son esos cambios que necesita el deportivo cali que va a ser se va a seguir muriendo con la suya alineando a leyton ese muchacho no aporta nada yo no le veo por ningún lado lo que pueda aportar sebastián leyton errado en las decisiones sigue errado no sé cuáles son los méritos para que ese muchacho sea titular del deportivo cali me gustaría que el profesor rafael dúbame nos dijera cuáles son los créditos para que el jugador sea titular en el deportivo cali lo de ángelo guapéa lucha aguanta el balón pero tiene tuvo una frente al arco un cabezazo y falló falló ángelo rodríguez que era el empate para el deportivo cali no puedes tener 20 30 balones y no poder marcar ángelo en esos partidos tan complicados se debe tener una y uno a poder marcarla este deportivo cali preocupa porque no es un equipo aguerrido no es un equipo como el del deportivo cali el 2021 creo que lo mejor para el deportivo cali fue el partido de johnny gonzález creo que para mí ese muchacho es buen jugador es rápido sabe aguantar sabe tiene drible pero que obviamente el equipo en general no funciona varios jugadores están en muy bajo nivel y el deporte ocalino despierta luego letiz los pocos minutos que los muy pocos minutos que tuvo me gustaron creo que un jugador que se mueve bastante en el área ayudaba a venir a buscar balones a llevarlo esperaba los cabezazos pero obviamente tenía ángelo y a buletich ambos se chocaban en el área pero creo que buletich solo en el área teniendo teófilo gutiérrez teniendo a john vázquez por la banda derecha y a johnny gonzález surtiéndole balones me parece que podría aportar buletich al deportivo cali pero necesita también despertar el deportivo cali no necesita el profesor rafael dubamel tocarse y deja y dejar de ser tan terco con algunos jugadores que no están rindiendo en el deportivo cali así que el profesor tiene una tarea bastante complicada y es sentarse uno por uno y analizar que jugadores le aportan que jugadores no le aportan porque se está muriendo con la suya pero se está cortando el plazo ya va a la fecha número 10 y el equipo sólo tiene siete puntos de 30 posibles como lo dije ahora me gustaría que hagan sus opiniones acerca de esta derrota del deportivo cali 1 por 0 por 1 ante el américa de cali recuerden suscribirse a mi canal la de la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo